Monumental yo sé, desde Belén hasta Belén ok Está besando con Mosty y Deniway, que no se te olvide ok No puedo dejarte de amar, es algo que no puedo evitar No puedo dejarte de amar, es algo que no puedo evitar No puedo dejarte de amar, es algo que no puedo evitar No puedo dejarte de amar, es algo que no puedo evitar No puedo, no, no puedo parar, no puedo, no No puedo, no puedo, no puedo parar No puedo, no, no puedo parar, no puedo, no No puedo, no puedo, no puedo parar Tengo que aceptar que te quiero, que tu vida no fui el primero Pero te voy a ser sincero, yo no me vuelvo a nada